hola mis hermosas buenos días bienvenidas a una mañana cotidiana en el hogar y aquí lo que estoy haciendo para iniciar el día es hacerle el desayuno a mi hijo a él le encantan las sopitas con huevo que son tortillas de maíz cortaditas así en aceite yo le eche aceite así normal y también revolví así un huevo con sal y pimienta y ya nada más se lo hecho y lo hizo muy bien un día le hice esta comida que mis papás les encanta a veces la hago con puré a veces con huevo y a él le fascinó miren aquí quedó calientita súper rica también le di un yogur para que empezara con sus labores de la escuela aquí estábamos ya empezando su clase a nosotros nos mandan la clase o a veces es en vivo esta vez nos la mandaron para empezar con las tareas de la escuela recuperando miren ya mi vida ya todavía le queda que se tome el jarabito pero ya las inyecciones ya se las terminó vamos a ven a la deja y win vamos a esperar a que envuelva a agarrar peso chicas porque literal estuvo un ayuno como una semana de que se sentía mal no nala que comis a es que había ven ahí ya desayunaron la winnie también ya desayuno pero gracias a dios ya analita se siente muy bien va poco a poco lo bueno que se recuperó yo tenía mucho miedo de que no se recuperará pero hicimos lo que nos dijo la veterinaria y ahí está muy muy flaquita chicas pero pues poco a poco va a ir agarrando peso nada que estás comiendo es que ahorita que les di la comida no se hicieron relajo y tirar una avena aquí tengo que limpiar la mesita limpiar varias cosas elías está en su clase verdad pero se fue el internet y nos esperamos tantito y ya volvió entonces va a seguir con su clase no 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 pues buenos días ya vieron algunas cositas que anduve haciendo andamos aquí ya en la clase de días por allá se escucha en lo que yo me maquillé de voladita voy a ir para allá con él otra vez y la saludo y así y pues mis hermosas bienvenidas a un nuevo teo ya saben que las quiero mucho ahorita pues andamos aquí en la mañana voy a poner a hacer unos quehaceres ya hice algunos pero me faltan otros ya saben los lunes así es y pues estamos muy contentos porque nala ya ya se recuperó le falta un poquito ganar peso y todo eso pero ya sabemos que es poco a poco porque no la puedo llenar de comida y que se vayan a pensar o algo así nuestro fin de semana estuvo de locos bueno desde el jueves miércoles más o menos desde que empezamos a notar que nala se sentía mal pero bueno gracias a dios todo eso ya tengo esos platos sucios del desayuno y una olla de una comida que ya voy a tirar y todas esas platos que tengo que guardar ahorita para despejar la cocina para limpiar la estufa por acá limpiar la mesita y todo nosotros ya desayunamos como vieron el desayuno del día yo no les puse el mío porque eso lo van a ver en el proyecto glow up chicas que no se pueden perder recuerden que yo les voy a postear cuatro vídeos cada vídeo de esos va a tener cinco días de mi proyecto glow up por eso las comidas no se las voy a poner también yo desayuné así es que ya estamos listos y para empezar con el día ahora toca lavar la todos estos platos y vamos a comenzar puse las cortinas chicas pero me di cuenta que esta por ejemplo la puse muy mal vean se colgó entonces ahorita voy a a tratar de ponerla más tensa porque las otras dos y las puse bien si las puse bien miren así se ven así se debe de ver esta también y esta de aquí también pero esta ven si no las pones bien se ve colgado y se ve muy raro muy feo y vamos a apurarnos con esta situación miren ahora últimamente estos días no me he planchado el cabello porque lo he estado descansando aparte que ya me está creciendo creo que se ve padre yo lo que hago fíjense es hacérmelo así para abajo no me lo hago así y si aún aún así se me enchina es que lo tengo chino pero me gusta también hay que relajarnos a veces hay que como descansar de las planchas y todo porque pues si nos afecta por ahí me preguntaron que si cada cuánto me lavo el cabello yo me lavo miren cuando lo traigo planchado si me lo lavo o sea me lo plancho un día no me lo lavo el siguiente porque lo traigo planchado y como un día sí y un día no sería porque el día que me lo plancho obviamente me lo lavo entonces si un día sí un día no y cuando lo traigo así chinito lo más probable es que si me lo lave casi todos los días pero trató de un día sí y un día no y así ya no se te maltrata tanto con la plancha adiós ¡Suscríbete al canal! Miren, ya lavé todos los platos, ya quedó, ahorita más al ratito que se escurran, pues ya los guardo, no sé si soy la única, pero yo digo que no, obviamente no, pero siempre me mojo la panza cuando lavo los platos, y no es que esté pegada así, o será que estoy panzona, no sé, pero se me hace que todas nos mojamos así como que la panza debería de ver un mandil, y si hay, pónganmelo aquí abajito. Un mandil para cuando lavamos los platos y no se nos moje la panza, porque dicen que hace daño las viejitas, las abuelitas dicen que hace daño. Y bueno, no sé si ustedes, pero yo cuando lavo los platos como que reflexiono muchas cosas y estaba pensando en una cosa. Últimamente me he dado cuenta de todo este bombardeo que hay en las redes sociales por ser perfectos, por ser perfectas, por que todo tiene que salir bien, que siempre tienes que estar al 100, siempre tienes que estar feliz, siempre tienes que ser la mejor, la más positiva. Y yo me quedo, no es cierto, eso es una falacia, es una utopía, no se puede estar bien todo el tiempo. Y el hecho de que exista una perfección en la vida es como que te están induciendo a tener un molde y caber en ese molde. Por ejemplo, yo con el cristianismo me sentía mal la mayoría del tiempo porque pues siempre va a haber errores, siempre nos vamos a equivocar y no somos perfectos. Entonces ahí te dicen que tienes que ser santo, ok. Al menos es mi experiencia, no lo tomen a mal, cada quien tiene su experiencia y yo estoy hablando de la mía. Y pues gran parte de eso era como que, bueno, me equivocaba, ya sentía que estaba haciendo un pecado y era culpable y era pecadora. Y imagínense toda esa carga todos los días de cualquier error que cometía o de cualquier pecado que cometía. O sea, todas estas cosas, igual en el mundo, igual con las redes, igual con la sociedad, también hay esto de que tienes que ser, tienes que ser, tienes que estar. Y a la torre te quedas, qué flojera. Por ejemplo, yo ahorita con lo de la mejor versión, con el glow up que quiero y todo esto, pero es mi glow up, es como yo quiero verme yo. O sea, yo no estoy viendo a otra persona y diciendo yo voy a ser ella o yo quiero ser como ella. No, yo quiero ser Adriana y quiero sentirme mejor en mi mejor versión. Es un chiquitito, el fuego, el bolito, pero ¿qué juguito tienes? ¿Tejejo o más? ¿De sombrerito? No. ¿De qué? Tejejo ver el sombrerito. Ah, muy bien. A ver, en contra. Y lo que me quiere es que no hay un debes en la vida. O sea, cada quien va a vivir su propia experiencia, cada quien sabe lo que le hace feliz, lo que no. Y debemos de alguna manera estar un poco más tranquilas en ese aspecto, pero es difícil saberlo. Cuando todo mundo te dice cómo debes de vivir la vida, es cuando a la torre te queda. Son muchos pesos que vas cargando. Yo me he dado cuenta que realmente no hay un debes, que uno tiene que seguir su propia esencia, su propio instinto, su propia conexión con Dios. Y eso es lo que le va a dar las herramientas para seguir en la vida. Porque realmente el hecho de que alguien más te venga a decir cómo debes de vivir tu vida es algo totalmente... Es como si te esclavizaran de alguna manera. A lo mejor me voy a escuchar muy exagerada, pero sí. Hay muchas personas que te dicen cómo vivir tu vida y... ¿por qué? Quien sea que sea otra persona, ¿por qué te van a decir cómo vivir tu vida? Tú tienes tu capacidad y todo para poder vivir la vida que tú quieres y tú cómo la quieres llevar y si la disfrutas así adelante. No se dejen llevar por lo que ven en las redes sociales, chicas. Por ejemplo, yo no estoy aquí para decirles cómo tienen que vivir su vida. Para nada. Yo vivo mi vida, mi experiencia. Yo trato de hacer estos videos para motivar, para inspirar. Nadie te tiene que decir, me explico cómo debes de vivir la vida. Muchas veces la presión que sentimos por ser o tener o hacer de determinada manera las cosas o nuestra vida en general es por lo que vemos alrededor de nosotros. Pero realmente no nos ponemos a silenciarnos y a callarnos y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente yo quiero? ¿Cuál es realmente para lo que yo estoy aquí o qué quiero hacer de mi vida? A veces se nos olvida que lo más importante y a la persona que más importa escuchar es a nosotros mismos. Porque dentro de nosotros están todas las claves para vivir la vida que queremos. Porque escuchamos al vecino. Claro, chicas. Hay muchas personas que nos pueden inspirar, que pueden conectar con nuestra forma de vida, que pueden motivarnos. Por ejemplo, yo encuentro videos de YouTube muy inspiradores, muy motivadores para lo que conecta conmigo y eso es genial. Pero no voy a estar viendo videos solamente para ser como esa persona o para sentir presión o un peso de ser como aquella persona. Porque realmente no es algo realista. Uno tiene que vivir y creo que la mayor felicidad, al menos para mí, es ser libre de vivir la vida que yo quiero. Y punto. Así como todos tienen el derecho de vivir su vida, yo tengo el derecho de vivir la mía. Y ya. Eso estaba reflexionando ahorita cuando estaba lavando los platos. Ay, no llueve mis reflexiones. Y bueno, pues vamos a ponernos a hacer la comida. Ya limpié más o menos aquí. Y tengo juguetes por todos lados. Así es que vamos. Ya lavé los platos y ya se están acumulando más por la comida. Mira, así es esto. Ni modo, chicas. Ni modo, ni modo. Y miren, aquí estoy calentando un caldito. Se ya está hirviendo. De hecho, que reciclé de una sopa de tortilla que hice hace ratito. Yo lo tenía en el refrigerador y dije, oh, está perfecto ese caldito. Ya listo, natural y todo para unas albóndigas. Y miren, aquí están mis carnitas de albóndigas en caldo. Miren, aquí están. Estas voy a hacer. Y también reciclé un arroz que ya tenía. Miren, mi esposo ayer hizo arroz. Hizo demasiado, se le fue la mano. Pero le dije, no importa, es arroz blanco, no le pasa nada. Y lo vamos a utilizar para las albóndigas. Así es que le eché a las bolitas. Y también le voy a echar al caldito una vez que ya esté todo. Y pues changuitos para que no se me deshagan. Y ahorita voy a echar primero las carnitas ya hirviendo el caldo. Y después voy a echar la verdura. Las pues parece que sí. Se están haciendo, miren. Uy, qué bonitas. Y voy a usar mi comodín. Voy a echarle estas guarnición de verduras. Porque es lunes. Y ya... Los lunes no me gusta batallar. Los lunes hago cosas express. Así es que vamos a apoyarnos de estas verduras que ya vienen listas. Para echárselas a nuestras albóndigas. Las perritas andan ladrando un chorro. Porque vinieron los del megacable. Los de la contratación del internet y todo eso. Porque se me ha estado yendo mucho, mucho el internet. Y me van a checar por fin. Esperemos que ya quede. Porque he estado batallando mucho con lo de la escuela de Lidas. Y eso. Así es que no puedo. No puedo no tener internet. Nos quedamos sin video, imaginen. Y mis albóndigas ya están. Miren. Acá tienen la verdurita. Y también el arroz. Les eché el arroz. Y ya quedaron súper ricas, miren. Ahí están. Estoy feliz porque me quedaron. No me habían quedado hace rato. Estoy feliz. Chicas, miren. Ahí está. Más o menos quedó. Nada más que aquí. Lo abulté. Pero miren. Ahí está. Ya más pegadito hacia arriba. Chicas, miren. Ahorita estaba tomando una ropa de mi esposo. Y aquí les quiero mostrar el vestido. El vestido regalado para la boda de mi amiga. Vean qué bonito está. Es muy sencillo. Muy elegante. Tiene tirantitos. Pero yo no me los voy a poner. Lo voy a poner así estraple. Tiene como un doblez aquí. Nada más que aquí casi no hay luz en mi cuarto. Tiene también este doblez aquí enfrente. Vean. Y de adelante es más cortito. Y atrás trae una colita. Aquí está la marca. Se las voy a enseñar. Yo les dije. Y también trae la etiqueta. Y trae todo. Es esta marca. Miren. Adriana Papel. Ahí está. Y trae esto para que no se te caiga. Uy, cómo se me va a caer. Y apenas me queda, ¿no? Trae copas. Está súper divino. Me encanta. Ahí está mi vestido. No se aprecia muy bien, chicas. Porque pues está bien arrugado. Lo voy a mandar a la tintorería. Pero más o menos ahí les di una idea. De cómo es el vestido. Y estas son las zapatillas. Ya sí se ven gastadas de aquí de adentro y todo. Pero de afuera están enteritas. Vean. Están bien, bien bonitas. Un poco sucias. Pero vean qué hermosas. Y no están tan altas. Fue lo que me gustó. Que a lo mejor sí puedo que dure con ellas toda la noche. Porque realmente pues no. No son altas. Miren. Ahí está. Esta es la zapatilla. Muy hermosa. Muy elegante. ¿Qué hiciste ahorita? Estabas tomando quesito, pa. Sí. ¿Y qué hiciste en la escuelita ahorita? Estaba dibujando. Estabas dibujando. ¿Y qué más? Cuéntales a las chicas que no las ibas a saludar. Estaba dibujando. Ajá. Estaba dibujando. Estaba dibujando. Estaba dibujando. Estaba dibujando. ¿Y qué te dijo la maestra? Pero... Voltea a ver a las chicas, pues. Porque me porten muy bien. Sí. Sí. Te amo. Muy bien. ¿Te portas tú? Oye, Elías y la mamá regañona. No. No, no soy regañona. No. A ver, diles a las chicas. ¿Soy regañona? No. Quiere dulces, quiere dulces. Ay, no. Dulces. Quiere dulces. No tenemos dulces. Sí, quiere. Cuando sea tu cumpli. Chicas, por ahí me preguntaron cuándo era la fiesta de Elías. Va a ser en su cumpleaños el 12 de septiembre. Mamá. No es fiesta. O sea, es muy poquita gente la que voy a invitar. Son muy poquitos niños. Creo que son como 10 niños que tengo contemplados. Y va a ser en la casa de mi mamá. Mi mamá le rentó un inflable. Y lo vamos a poner ahí en el porche. Y ahí va a ser, o sea, súper chiquito así. Mamá. Tuve que improvisar con la escoba. Que el otro día también dice así. Y me sirvió súper bien, chicas. La escoba. Bueno, el trapeador este de New Chip. A mí me encanta ese trapeador. Pero ahorita la escoba está sucia. Y la tengo remojando como en pinol y en cloro. Entonces por eso no tengo escoba ahorita para barrar. Y dije, ni modo. No tengo que improvisar. Y estoy usando este trapeador. Pero fíjense que sí barra muy bien. Ya se quiere desmeterme a la weenie. Ay, pues gracias a Dios. Ya se fue. Se acaba de ir al muchacho. El que arregla el internet y todo. Y me dijo que ya había quedado. Era una cosa ahí que ponen ahí arriba. Que ya estaba muy gastada. Y por eso está ahí en el internet. Así es que. Pues ya. Ya quedó. Y nomás termino de. De terminar de. Barrear trapear. Barrear trapear. Como dije. Voy a meter a las perritas. Porque sí está haciendo mucho calor. No barrí el piso de aquí, chicas. Se me fue el rollo. Y metí a las perritas. Y véanlas. En cuanto las metí. Se quedaron dormidas aquí. Pero ellas me siguen. A donde yo vaya. No sé si ahorita. Sin camino para allá. Me vayan a seguir. Vamos a hacer la prueba. Pero ya se durmieron. O sea. Parece que fueron al recreo. Y llegaron de la escuela. Y se cansaron. Voy a ir para allá. Es que antes de que llegara el muchacho. La saqué para que hicieran popó y pipí. Porque habían comido. Y habían tomado agua. Pero ya después llegó el muchacho. Y ya dije. Ya no los voy a meter. Porque van a andar enfadando. Pero bueno. Vamos a ver qué hacen. ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? Ahí vienen. Ahí vienen. Las dos. Las dos. No me dejan sola. A mí. Las amo. Y quiero que vean esto. Para que se espanten tantito. Vean. Vean esto. Ni siquiera el de este le he puesto. Y mejor hacemos un acto de comedia o algo parecido. Hermoso. Te amo. Pero ahorita se va a poner a juntar todo esto. ¿Verdad mi amor? Todo esto que vas a poner a juntar. Y estoy lavando todo. Pues. Acá tengo toda la ropa. Vean. Acá tengo toda la ropa que tengo que lavar. Sábanas, cobijas y todo eso. Y tengo otra en la lavadora. Bueno chicas. Pues todavía como pueden ver. Quedan muchas cosas por hacer en el hogar. Yo les quise compartir esta mañana cotidiana. Un poco tranquila. Porque a pesar de que es lunes. Pues. Fue un poco más tranquila esta vez. Ando con Andrés. Y ustedes saben que yo le batallo un poquito. Y si me siento un poco así como cansada. No sé si lo notaron. Así como que mi mirada un poco. Pero. Uno trata de darle todo. Con todo a la vida. Con todo a los días. Más los lunes. Y pues bueno. Aquí vamos a seguir en el hogar. Vamos a seguir haciendo los quehaceres. Motívense. Disfruten el hogar. Chicas. Es algo maravilloso. Es una bendición. Y disfruten también a sus hijos. Que pronto crecen. Y se van de la casa. Yo hablando como viejita ya. ¿Verdad? Pero pues siempre me dicen eso. De que disfruta tus hijos. Disfrútalo. Y como ven. El cuarto de Elías. Es un relajo. Por ahí en Instagram. Les platiqué. Y les comenté. Les poste una foto del área de juegos de Elías. Hermosa. Bien bonita. Bien ordenada. Y normalmente pues. Como vieron ahorita. Es como está. Muchos de esos juguetes. Van en unas cajas debajo de su cama. Y el fin de semana lo sacó. Y ahorita también sacó otros. Así es que esto es cuento de nunca acabar con los juguetes. Pero pues. Gracias a Dios. Elías juega. Elías se divierte. Usa esos juguetes. Y pues es un niño. Así como todos. Nos vemos en un próximo video. Mis hermosas. Ya saben que las quiero mucho. Y las quiero ver brillar. Por ahí me dijeron que esa era la frase. Así es que las quiero ver brillar. Y todas tenemos que brillar en la vida. Mis hermosas. Bye. Bye. Disfruten el hogar. Bye.